Otra, dos, tres, cinco, ah, ah, ok, dos, dos, tres, dos, tres, seis. Bueno bueno, pues y caballeros, hoy estamos iniciando con Tana Gente que Hay. Ya nos hace el gran favor de acompañarnos hoy en este gran programa. Hoy ya estamos iniciando con toda la banda sonidera, toda la banda roca rodera quien nos acompaña. Nos acompaña. Damas y caballeros, bienvenidos sean hoy en este gran programa Hoy en esta super, super ocasión Vamos a iniciar hoy en esta tarde, que mejor Vámonos agarrando parejito y bailamos el número Número suave, suavecito esta tarde, nos dice y suena Vamos a iniciar hoy en esta tarde y que mejor Agarrando su parejito, bailamos rima de salsa, nos dice Aquí iniciamos, buenas tardes, agarra a tu pareja, vamos a bailar Siento una voz que me dice Siento una voz que me dice Que tú me estás engañando Siento una voz que me dice Así es como estamos iniciando, buenas tardes Arriba de salsa Santa Oye te lo dije Santa No puede decir Santa Que siempre te he querido Santa Como te quiero yo a ti Santa Oye Santara Santa Santa Bárbara bendita Santa Ayuda a mi vieja tiza Santa Que tiene en contra Andale sabroso Aquí iniciamos, buenas tardes Buenas tardes Esta tarde para el sonido panter Esta tarde para el sabor antillano Así es como estamos iniciando Santa Caballero La salsa Aquí no me quedo lleno Santa Me voy con mi cuero Santa Con el guaguaco Santa Me empiezo pa' el pa' el que goce Santa Oye el guaguaco Santa Oye cosita buena Santa Oye el otra y gollero Y iniciamos Suave, 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 suave esta tarde Esta tarde La salsa Tufva Dufva 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 o Dufva 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 Despe Dufva Tufva Esta tarde para el sonido Jan Becker Jan Becker 88 Esta tarde haciendo historia otra vez Así es como estamos iniciando Buenas tardes El chalefiado Buenas tardes El chalefiado Jorge Pérez, sonido Jan Becker Buenas tardes Caballeros, hoy estamos apenas iniciando Oye, en esta tarde la presencia sonido Jan Becker Las festas festas de la Colonia Guadalupe en Chimalhuacán, sonido Tanger Buenas tardes Buenas tardes Pero si es la vida, todo nos sorprende Coneler Pero si es el destino, así es la vida Nos da felicidades y nos da Nos da felicidad y nos da felicidad Suena que suena Ya llegó ping pong Esta tarde parece Kevin Venga ritmo, venga sabor El señor del ritmo Venga sabor Ahora chiquicha El consentido Esta tarde con el consentido Esta tarde con el sonido danger Sonido danger Producciones Gasper Llegó la princesa Échale sabor Sonido danger Yeah Música Suena sabroso Ahora que venga chiquicha Ahí aparece Catrin ¿Cómo lo baila? ¿Cómo lo goza? El consentido danger Esta tarde con el consentido Pulque es el Catrin Pa'ca, pa'ya Ya te la sabes Sonido danger Oye lo sabroso Oye lo sabroso Suena que nos dice Así se dice Ajá 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 Esta tarde para Don Jorge 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 Pérez, sonido danger Música Que cosa Sabroso Ahí está para el diablo de Chimalhuacán Sabor de lleno Música 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 Andale con sabor Música Música Ahí está para mi compadre el abuelo Música Música Son mi compañero Música Bueno pues damas y caballeros Hoy ya estamos felices, estamos contentos de estar trabajando con... Nuevamente con la familia Sierra, sonido de Chambé, que era 88 Esta tarde para el famoso Diver y toda la banda rocanrodera que ya nos acompaña Desde chiquito lo aprendí, mi abuelo a mí me lo enseñó Con Pai Segundo lo tocó, de San Antonio hasta Maicín Tengo un son que no lo puedo parar, no vean Hoy en esta tarde seguimos y continuamos hablando con más música Hoy en esta tarde la presencia de sonidos Danger Hoy en esta tarde con producciones Gasper Vámonos con música, esta tarde agarra a tu parejita, vamos a bailar Ya lo escuchaste, agarra a tu chiquitina, agarra a tu despeinada Vamos a rock and rollar Esta es la Colonia Guadalupe, el Chimalhuacán, sonido tanque HUNGER DROVES OUT, PILLAGE EN TO SAC ¿Suena que suena? ¿Suena? ¿Suena? Sonido PANTHER RONDE Sonido PANTHER 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 Kingdom by Kingdom fell to a ridder of rage Miklagard and Vinland saw the dawning of our age Esa es la música de rock and roll Suena que suena, dime El consentido TANGE You hear the hammer sounding out Don't you hand around as vikings Talking by the mighty vikings We stayed in our ships long years ago And buried our dynasties deep, deep below Not cold got steel, no longer wounds, nor kills And we seek our north gods, in valleys and hills Everything was bad when the water was so Suena que suena la música rock and roll esta tarde Producción es Gasper Esta tarde con sonido TANGE Con sonido PANTHER Sonido PANTHER Suenen indices Que 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 You hear the hammer sounding out Coming by the mighty vikings Talking by the mighty Talking by the mighty Que 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 La música rock and roll para ti ¡Suscríbete! 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 ¡Échale sabor! ¡Suscríbete! 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 ¡Ya viene el sabor antilleno esta tarde! ¡Venga ese sabor! ¡Dale buy. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Espbread tracks! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Producciones Gasper! ¡Su cariño! Venga los sabrosos Suenan las guitarras Hubo espantos en el cirú Échale bolillo Y en plaza, verea y playones El teni volador Y en el consentido Y se marquitaron las flores Suenan las guitarras José Feliciano Esta tarde con el esbar Y su sonido Janbeck el 88 En el banquillo tembló Desde el riso hasta el suelo Compáy La blanca lo confesó a llorar Ya viene sabor antilleno El riso hasta el fuego En el consentido Tangel Bailaba como una pluma Que no rebolino en hoja Marquita blanca montona La muerte fue tu derrota Y ya se va el tema Marquita blanca montona La muerte fue tu derrota La colonia Guadalupe En Chimalhuacán Sonido Tangel Bueno besamos y caballeros Siguen en este programa Hoy estamos felices Hoy estamos contentos Estoy trabajando Nuevamente con toda la familia Sierra Esta tarde con mi compadre Janbeck el 88 Esta tarde con el famosísimo Dimer Mi playera no te hagas güey Esta tarde con Producciones Gasper Namás y caballeros Los dejamos en buenas manos Esa es la presencia Sonido Sabor Andillano Producciones Gasper